La Revolta Chilena La Revolta Chilena Y entonces yo le decía que en diversos niveles debía ser calificada de distinta manera En el caso de la dimensión cultural Y que eso a mí me queda muy muy claro Después de ayer, ¿no? Ayer fue la presentación en un festival, digamos Que siempre ha estado vinculado muy a la farándula, a la dimensión comercial de la televisión Hubo presentaciones de solo mujeres, ¿no? Fue el día que ellos llamaban femenino y algunos se atreven a llamar feminista Y para mí fue muy evidente que en el campo de la cultura Lo que ha ocurrido en Chile en un periodo muy corto De cinco meses, ¿sí? Y yo diría que mucho más corto incluso Es un proceso revolucionario Una revolución en lo que uno entiende, digamos, intuitivamente como revolución Que significa cierto, en términos básicos, como un vuelco, ¿no? Una transformación donde los límites de inteligibilidad que uno tenía, ¿no? Que uno, sobre los cuales uno convivía, producía su experiencia Y por lo tanto comprendía, ¿no? Su propio lugar se ha modificado Se ha modificado de manera drástica Y a mí me parece que eso está pasando en nuestro país Y en el campo de la cultura, ¿no? En el campo de las ideas, de cómo, de los imaginarios De cómo cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotres Porque ya, digamos, se ha integrado una perspectiva además Y con legitimidad Una perspectiva no androcéntrica, no binaria De cómo cada uno de nosotros se ubica Espacio temporalmente y ubica también sus relaciones Y también cómo construye, cómo construimos colectivamente Las relaciones con lo que nos precedió Y en ese sentido, hay una de las palabras que aparece acá Que es la de la ruina, ¿no? Me parece también muy motivante He estado pensando también ¿Qué es una revolución? ¿Qué significa una revolución? En el campo de las ideas, por ejemplo Y las imágenes que uno tenía Yo por lo menos, ¿no? Desde la teoría, sobre todo, ¿no? De la teoría política Y de la teoría crítica, ¿no? Sobre todo en las lecturas de Marx, por ejemplo Pero de Marx, aquí el Marx, no solo el Marx del manifiesto, ¿cierto? Sino el Marx del XVIII Grumario El de la lucha de clase en Francia De 1848 Cuando nada, ese proceso, ¿no? Vivo Uno leía ahí una revolución Un proceso en el cual todo está en movimiento Porque una revolución no es un paso de un lugar a otro Sin, digamos, conmoción Todo lo contrario Es la conmoción Y es muy interesante porque A mí lo primero que me pasó cuando empezó la revuelta Que en el campo, digamos, yo diría En el campo del desarrollo social De los grupos sociales, ¿no? Del movimiento social es una revuelta Pero que revuelta siempre está Emparentada con revolución Por eso yo hablo de la revuelta Porque me parece que socialmente Lo que ha habido en realidad Es un movimiento Una movilización De una dimensión y una profundidad Y de una capacidad de expandirse Expansiva Que todavía es inconmesurada Y que cada día rompe Los límites que nosotros mismos nos habíamos trazado Entonces, eso es fascinante Y a mí me pareció Lo primero que me pasó en los primeros días De esta revuelta en Chile Fue que primero emerge como un estallido Pero el estallido, digamos, se expande Y sigue produciéndose ¿Sí? Es decir, como darme cuenta Y casi como iluminación De cómo lo que yo había leído en la teoría Incluso cosas que uno había como experimentado Casi como ensoñaciones Porque decía ¿Qué será una revolución? ¿Qué será un proceso revolucionario? ¿Qué serán los grupos sociales? Para mí era realmente una gran interrogante ¿Qué serán los grupos populares? Los grupos sociales, digamos, desmerecidos Digamos, lo que uno antes llamaba en la teoría Se llamaba el proletariado Pero que hoy día ya tiene un nombre bastante más indefinido ¿Sí? ¿Qué serán esos grupos puestos críticamente en la acción política? Eso para mí era... Yo generacionalmente lo desconocía Solamente lo conocía en la teoría Y en la teoría, por ejemplo, había leído Que en los procesos de revuelta Las ciudades se modificaban Y se modificaban las ciudades No solamente porque se intervenían las ciudades Casi como una estructura, digamos, sólida Que viene a ser intervenida desde fuera Sino que se modificaban porque se volvían Se resignificaban los espacios Donde me gusta mucho la imagen Del MBL en ese título de sus crónicas Que es esta que dice, ¿cierto? Es el título de su libro Que es La esquina es mi corazón Las esquinas Toman otro sentido Son los lugares de cruce También de distancia Son los lugares donde... Del miedo también Porque uno no sabe qué va a encontrar ¿Sí? Y son los lugares de la escapada De la salida Y eso Eso que había leído Que había leído incluso Que me pareció Un compañero me decía Un colega Que es compañero también Físico Me decía Mira, John Reed En 10 días que estremecieron al mundo Narraba esta cuestión Que estamos ahora acá Que es que Y ahora lo entiendo Que es como En la revuelta En el momento mismo En la revuelta No hay marchas No es una marcha Que es lo que había en Chile antes Antes de esto Uno marchaba en una dirección Esto ya no es en una dirección Es completamente intempestivo Es completamente caótico también ¿Cierto? Porque hay una fuerza Yo diría también erótica Carnavalesca Que funciona Y que te impide tomar Una sola vía Todo está por definirse Y sabes que lo estás definiendo tú ¿No? Junto con otro Entonces a mí me parece que O sea, lo que Cuando leo acá Revolución Ritmo también Hay un ritmo De la revuelta Que es un ritmo Distinto A mí me pasó Que no podía Leer Por ejemplo Varios días Era imposible para mí Leer Concentradamente Luego volví a leer Pero ya Me costaba mucho escribir Tuve Sé que hay una Sobre todo en el caso Entre los poetas Las poetas Les poetas Hay una discusión chilena ¿No? Hay una discusión sobre La legitimidad de la escritura En este contexto ¿No? En el contexto de violencia Porque la revolución Y la revuelta Trajo Como clásicamente Digamos lo habíamos leído También una reacción Violenta También inconmensurable Que se juega justamente La producción del miedo ¿Cierto? Y la Y la Digamos La posibilidad De sofocar ¿No? Esa potencia popular A través del miedo Justamente En su inconmensurabilidad También No sabe Hasta dónde Hasta dónde Ellos pueden hacer ¿No? Y se construye Ese ellos Que son El ellos De la policía ¿Cierto? El ellos De la represión Que se opone Al nosotros Que en realidad Es un nosotros Que se sabe En una cierta indefensión Pero que cada vez más Se encuentra en el otro En la otra En el otro A mí me parece que Y bueno Y hubo esa discusión ¿No? Decía Entre En el mundo De la poesía En Chile Sobre todo Los poetas jóvenes Y las les Poetas jóvenes Sobre la legitimidad De la escritura En esos tiempos Límite Y yo también Me sentí Interpretada En esa discusión No tengo Una definición Al respecto ¿No? No sé Si eso no es Si se puede O no se puede Escribir Yo sí sé Que es bueno Que se escriba Yo sí sé Que es bueno También Es mi opción ¿No? Escribir Con una mayor Pausa ¿No? Con una mayor Distancia Porque la escritura También tiene Como Una marca Que es Social ¿No? Y es económica Y que Supone Un cierto lugar En el campo cultural El campo cultural No está Lejos tampoco De la producción De capital Y reproducción De poder Entonces en ese sentido A mí Esta como Incomodidad Con la escritura Que yo sentía Que era mía Solamente En estos días Me parece interesante Que haya sido Una discusión Que esté Que esté puesta ¿No? En el contexto De la revuelta Y me parece interesante Porque Porque hay una discusión Con la letra ¿Sí? Con la capacidad Las posibilidades Que La letra Que conocemos Sea Lo suficientemente Como Capaz Legítima ¿No? Para expresar Esta potencia Vital Esta potencia Vital Que se va Que nosotros Digamos Se podría tender A banalizar ¿No? Que es un miedo Pero que se ha ido En ojos ¿Cierto? En vida Concreta De personas ¿No? En transformaciones Radicales ¿Sí? De la existencia De jóvenes Entonces uno Siente Siente ahí ¿Sí? Y le encuentra Un cierto sentido También adorno ¿Cierto? Cuando decía Es difícil O es imposible La poesía En estos contextos Bueno Es difícil Es difícil Y Es difícil La escritura Y a mí me parece Que está bien Que se dé Esa discusión Y a mí me Yo quería Relacionarlo También con el concepto De ruina Porque O la idea De ruina Porque Harto se ha discutido También sobre Cómo la ciudad ¿No? La ciudad Se ha transformado La ciudad Se ha resignificado Sea El orden ¿No? La estructura Sólida De nuestras veredas De nuestras calles ¿No? Se ha disuelto También ¿No? Se ha banalizado También En el sentido De transformarse O sea De que el orden El orden Ya no es Un lugar Como de veredicción ¿No? Y por lo tanto Lo que tenemos Después de eso ¿No? Es Es una Una ciudad Que Que se parece Mucho más A las ciudades Del tercer mundo Que conocemos ¿Cierto? Que se parece Uno diría Incluso a un campo ¿Sí? De batalla Después de un Así de invasiones ¿No? Y a mí me parece Que eso Es interesante Pensarlo Cómo nosotros Nos relacionamos Chilenos ¿No? Que hemos Hemos sido Digamos Unificados También Así como Somos lo mismo Porque somos Una nación Ordenada ¿No? Una nación Que se parece Es que es la que más Se parece A las naciones Centro Noreuropeas ¿Sí? En América Latina Es muy interesante Cómo nosotros Convivimos Con esa Desafacción Respecto De la solidez Digamos Granítica Del orden ¿No? Ya no Ya no es La ciudad Que estábamos Acostando Para ver Y eso Es una Y ya no tenemos Las famosas Esculturas Que además Que nadie Conocía Nadie Bueno Pensábamos Que nadie Conocía Y eso Y eso es Lo interesante Hoy día Son ruinas Y la pregunta Es ruinas ¿De qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos interpelan? Una de las primeras cosas Que a mí me interpela Es justamente Como El momento Por la ruina Alude A un Antes Y a un después ¿No? Hubo algo ahí Que se Literalmente Se arruinó Se Se convirtió En una Digamos Una imagen También deforme De lo que fue Del ideal Que lo inspiró ¿Sí? Y eso es lo que tenemos Hoy día De nuestras Culturas Estatos Héroes Etcé Y a mí me interesa Pensar Como O quisiera Proponer Pensar También Como Esa 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 interpelación Que produce La ruina Que vemos En nuestro monumento Es una interpelación También A lo que hubo Antes ¿Qué es lo? Mi pregunta Hoy día Es que Súper fuerte Es que hubo Antes del estallido En mi En mi Perspectiva Yo diría Bastante Desesperanzada Y eso lo he Reconocido Directamente Antes del estallido Yo siempre Estaba En Siempre He hecho Trabajo Digamos En la literatura En mi Pasión Lo que Yo más amo Diría Aparte De mi Hijo Siempre He hecho Un trabajo Que es como Trabajo También Muy dedicado En la cuestión Política Siempre Digo La cuestión Política Pero La política Institucional La no Institucional Los movimientos Siempre Siempre He estado En eso Es algo Que Ha sido Para mi Desde que Estaba Muy chica En el colegio Natural Y en ese sentido La pregunta ¿Por qué había Antes Del estallido? Es súper Centro Nosotros Teníamos Yo Por lo menos No nosotros Yo Una Una de las Cuestiones Que estaba Pensando Justamente Antes Y puede parecer Bien extemporánea Porque ya se había Pensado En los 90 ¿No? Era Sobre El futuro ¿No? Sobre La dimensión O la cuestión Del futuro Me convocaron A una A un espacio Académico Con Académicos Suecos Sobre todo Suecos Y chilenos Y me puse A observar Digamos Cuál era la discusión En Europa Y sobre todo También tenía Que ir a una Actividad En Alemania Y me puse A pensar En O sea A revisar Cuál era la discusión Que estaban pensando Y Justamente En la Academia Sueca Había este año Para este año Vinculado Al Nobel ¿No? A la entrega Al Nobel O los Nobel Había una discusión Sobre el futuro Sobre la cuestión De Ellos llaman Y no solo ellos Sobre todo Vinculado a lo que ellos llaman Las políticas de anticipación ¿No? Que tiene un nombre Que a mí me dio En primer momento Me provocó un rechazo Y una Y una Y una Una separación muy fuerte Porque Yo dije Chuta ¿Qué es lo que hay? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene O sea ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es Los jóvenes Esto es antes del estallero Nuestros jóvenes Todos Los niños Mis colegas Tuiteando Todo el día Y me parecía interesante Que tuitearan Lo que no me parecía interesante Yo sé que esa gente Que tuitea todo el día Es muy difícil Que lea ¿No? Es que no hay A no ser que sea genio Y de verdad Y de verdad que los genios Necesitan concentración ¿No? Entonces Me parecía interesante La dimensión Digamos Política De esa intervención En las redes sociales O sea La vocación política Que demostraba Que siempre está vinculada En ese caso Digamos Lo sabemos Al espectáculo ¿Sí? Siempre que estemos En la exposición pública Desde los 50 en adelante Estamos hablando Del espectáculo Y antes ¿Sí? Con todas esas condiciones Me parecía interesante Pero además Pero al mismo tiempo Me daba mucho miedo Porque yo decía ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es gente Que está Vinculándose Sobre todo A través de aparatos ¿No? Eh Que tienen Una capacidad Digamos De Expansiva Inmensa Pero En términos de Dimensión vertical O sea De dimensión Digamos De profundidad Del conocimiento Paradigmática Yo veía Imposible O una Para mí era una gran pregunta ¿Qué era el futuro? ¿No? ¿Qué era El futuro como futuro? Como impredecibilidad ¿No? De 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 la sociedad De ¿Qué sé yo? De los afectos Etcétera Y bueno Y las políticas de anticipación Eran para mí También Una Digamos La expresión De una También La política académica De investigación Que pretendía Desembozadamente ¿No? Eh Controlar el futuro ¿Sí? Controlar a través De las diversas variables Entonces Yo estaba en una clase Eh Me había pasado recién ¿No? En agosto ¿Sí? Estaba dando una clase Y Sobre Eh Claro Sobre el siglo XIX Y empezamos a hablar En la clase Sobre 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 el Brasil En el siglo XIX Y qué sé yo Y la Belle Pop Carioca Que es algo que a mí me interesa mucho Y estaba hablando De la Belle Pop Carioca Y estaba prendido El computador Que estaba en la sala ¿No? Y que estaba proyectando Algunas imágenes De la universidad Estaba muy suelta Era una conversión Muy suelta Con En una clase muy suelta Con gente de seminario Y se estaba proyectando Imágenes de la universidad Y de repente Después de Estaba hablando de esto Y empiezan a aparecer Eh En la pared Digamos Donde estaba proyectado Eh Imágenes de Eh Viajes ¿No? De convocatorias ¿Cierto? Eh A viajes Eh Paquetes turísticos A Río de Janeiro Los chicos Que empiezan Empiezan a reírse Yo digo O sea Los estudiantes Empiezan a reírse Y digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y veo Y están Incristo Entonces Yo ahí dije De verdad Yo dije De verdad Yo Yo no sé Mucho de eso Pero Tampoco soy Ignorante En el plano De las relaciones Digamos En la La dimensión De la virtualidad Me parece que Es súper interesante Pero sí que tiene Muchos riesgos Y Y para mí En ese momento Y eso eran Las políticas Anticipación Toda la potencia ¿No? De Eh El conocimiento Que tenía Casi omnibarcador Sobre mí ¿No? Y sobre cada uno de nosotros Y sobre las poblaciones La misma dimensión De lo que decía Foucault ¿Sí? Eh Y entonces Yo dije Aquí ya no hay Hay una 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 pregunta Sobre el futuro Eh Que sé que Desde los 90 Y sé que tiene que ver Con la caída del muro Digamos Se repone ahora Pero De manera dramática De manera dramática Y estaba en eso ¿Sí? En esa discusión Sobre el futuro Eh La posibilidad De que esto sea impredecible ¿No? Y vino Esto Porque ahí sí que fue un estallido En ese sentido Estallaron todas Yo creo Todas esas percepciones Eh Para mí Eh Yo dije Tenía una cierta desesperanza Así Eh Para mí lo que se trataba Era de conquistar ya Algunas Democratizaciones Sí Yo Mi rol político Incluso en la universidad Era Eh Lograr algunas democratizaciones Y seguir luchando Digamos En esa dimensión Pero Todo el horizonte utópico Eh Yo no podía imaginarme Que Los grupos sociales Digamos Eh Popular En este país Eh Construyeran un discurso Eh De este carácter De esta dimensión Revolucionario De esta dimensión Y yo creo que lo es Eh Y que tan rápido Cuando yo había leído la teoría Que las revoluciones Era algo así Como momentos No solo introspectivos Sino Saltos Inmensos Decían cuánticos De aprendizaje Colectivo Y entonces yo lo había leído Marx ¿Cierto? La lucha de la hace 48 y 51 Era eso Todos los días Eran cambios Y cambios En las reflexiones En las líneas En los discursos ¿Cierto? Y en las acciones Eh Yo eso Eso para mí era Era eso Era la teoría Se había transformado en teoría Y era para mí Y era realmente una cosa Que había transformado en teoría Que había transformado en teoría Su desenlace Todos los grupos críticos Los grupos críticos Populares Desempleados Por las mujeres En todas partes del mundo Por eso creo que lo que ocurrió con las tesis ¿Sí? Fue una performance Pasiva y global ¿Sí? De esa fuerza ¿No? Esa vocación También transformadora Eso Eso me hace Me hace Me hace Yo estoy en una institución En la Universidad de Chile Eh Que es como El órgano representativo De la comunidad ¿Sí? Que es el Senado Universitario Eh Y ahí estoy electa A poner Mis pares ¿Sí? De mi facultad La Facultad de Filosofía y Humanidades Para representar Es como un parlamento ¿Sí? Eh Pero de la universidad Eh En ese espacio Un grupo de senadores Y senadoras Estudiantil Porque están estudiantes también Eh Funcionarios no académicos Y académicos Eh Un grupo Presentamos Los primeros días Del Después del estallido El 18 Eh Una proposición De declaración Eh Como en el Senado Muy bien Hay Eh Pluralidad de pensamientos ¿Cierto? Y diversidad Eh Política Eh De posicionamientos Políticos Académicos Etcétera Bueno No todos estuvieron de acuerdo Con esa Con esa declaración Que nosotros hicimos Eh Pero nosotros nos parecía Tan importante Tan importante Tan importante Hacerla Sobre todo Que era La segunda semana Y estaba Había una represión Fero Contra nuestros estudiantes Y contra los jóvenes Etcétera Eh Que la impulsamos Con mucha fuerza La primera La redactamos Con otro colega Este colega Eh Del departamento De física Y eh Y la primera En el primer Párrafo Nosotros hablábamos De que esto Había comenzado Cuando los jóvenes Estudiantes secundarios Que venían Hace por lo menos Cinco, seis, siete años Luchando ¿No? Eh Por educación gratuita De calidad Ahora no sexista Eh Se habían Habían decidido No pagar el transporte Público El metro Y se habían saltado Los torniquetes Fíjate que En la discusión Sobre la declaración Eh Quienes no estaban Tan de acuerdo Que digamos Se posicionaban En lugares Un poco más Digamos De centro Incluso de derecha Que se yo ¿No? Eh Legítimamente ¿Sí? Pero lo que a ellos Más Les perturbaba Era la primera frase Son los jóvenes Y las jóvenes Secundarios Estudiantes secundarios Quienes iniciaron Este proceso Yo les dije Yo vamos a Porque había que hacer Una negociación Que es la letra También ¿No? Que es la escritura Que es lo que queda Si es la memoria ¿Sí? Yo dije yo Cámbienle Puedo cambiarle Muchas cosas A esa declaración Pero yo De ninguna manera Voy a sacar A los estudiantes secundarios De su legítimo Protagonismo Que es el que Y a mí me parece que Eso Es Lo fundamental ¿Qué es lo fundamental? La potencia Popular Expresada Y rebelde Y revolucionaria Expresada Por los Lasles Jóvenes Chilenos Es Una cuestión Yo creo Que no No tiene O tiene Muy poca Referencia Previa Yo lo conversaba Con Amigos Que son Más bien De la generación De los 80 ¿Cierto? Y que participaban En la lucha Contra la dictadura Y yo diría Yo no era Era un poco más chica Que ellos Entonces yo más bien Soy de la generación De los 90 Pero Yo me imaginaba Que así eran Ellos Que así era Esa generación Una generación Ojo Que es una generación Absolutamente hoy Invisibilizada ¿No? Como cuando tú dices Decíamos ¿Qué es lo que había Antes? ¿No? Y lo que había Antes del estallido Por ejemplo Una de las cuestiones Que había Era Toda una cultura Y fue la que Más aún Nosotros Identificamos Con la generación De los 80 Que estaba Absolutamente Como marginalizada ¿No? Y estigmatizada Como Extemporánea Etcétera ¿No? Y Y a mí me parece Que lo que hay La diferencia ¿No? Es esa potencia Es esa potencia Esa bonita Y esa es la voluntad Que hace Que esto Que las redes sociales Sean absolutamente Superadas Hayan sido Absolutamente Superadas Y yo Si fuera La gente que Trabaja en redes sociales Estaría preguntándome Sobre esto Y la gente Que investiga Sobre esto Porque las redes sociales Se transformaron En un eco De La plaza pública Si aquí No había Plazas El único momento ¿Qué es lo que Había antes? Materialmente Lo que había Eran lugares Donde Virtuales Cuando la gente Se encontraba O sea Ni siquiera lugares Casi no lugares Había Había la sensación De que los chilenos Eramos súper Conformistas Y de que En Argentina Mira Están Le suben un poco El transporte Y dejan La barraja Y acá no Y había Y había la sensación De que Estábamos Absolutamente Subsumidos En el mercado Y en el consumismo ¿No? Y en una Y en una Casi un etos ¿No? De lo que significaba Ser exitoso ¿No? Yo tenía un amigo Yo tengo un amigo Que trabaja En un instituto En un instituto Profesional En No voy a dar el nombre ¿No? En Puente Alto Y me decía Él es Académico O sea Se ha esforzado muchísimo ¿No? Por llegar donde está Su hijo de obrero Y para él Era una desgracia Tener que ir a hacer clase A Puente Alto No solo por lo lejos Sino porque No encontraba Ninguna O muy pocos puntos De conversación Con Con su estudiante Entonces la pregunta ¿Por qué había antes? Es súper relevante Súper relevante Porque uno podría decir Mira Lo que había antes Todo eso que tú estás narrando Como esta Esta proyección Además En la virtualidad De imágenes Estereotipadas Del mercado ¿No? Paloma Mami En ese contexto Era una desgracia También Para las mujeres chilenas Y sobre todo Las jóvenes De sectores populares Yo decía ¿No? Porque en realidad Era decir En realidad La única forma ¿No? De llegar A ser alguien ¿Cierto? Es hacer esa vía ¿No? Una vía Que es Y sobre todo Individual ¿No? Y de mercado Sin embargo Hasta Paloma Mami Se resignificó Se puede Ahora no Porque yo creo Que ya se instaló Se reintaló Muy claramente Como simbólicamente En el mercado ¿Cierto? Pero Toda la cultura Que había Instalada No era mentira Era real Era real Era real Que muchos jóvenes Chilenos Funcionaban ¿No? Por Eeeh Iconografía Del 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 Narco ¿No? Y entonces Todo eso que llamamos El blin blin Y tal Existía ¿No? Eso era Aspiración De los jóvenes Era tener El Audi Etcétera ¿No? Eso era real Pero La pregunta Que yo hago Es que ¿Qué había Ahí También Además De ese real ¿No? Que estaba Funcionando Y estaba Pugnando ¿No? Por emerger Porque yo No creo Por eso creo Que es una Que es una Revolución Y que es un estallido Que es un estallido En el sentido De que rompe Rompe eso Y eso Y lo que sale De ahí Las esquirlas De eso Y lo que emerge Es algo nuevo Distinto ¿No? Y que no podemos prever Hubo muchos momentos En este proceso En que en mi caso Yo me sentí como Con mucho miedo Yo dije ahora Por ejemplo ¿No? Un hecho Súper importante Lo conversamos Con otros colegas También De mi misma generación Cuando El primer toque De queda ¿No? Cuando se hace El primer toque De queda El gobierno Piñera Tira el primer toque De queda Y uno dice Aquí se acabó Todo Lo primero que yo dije Se acabó Todo Y acá Va a haber una represión Feroz Hubo una represión Feroz Pero lo más relevante Fue que la gente Lo respetó Los jóvenes En mi casa Aquí en Ñuñoa Incluso Estaban En la calle ¿No? Y estaban en la calle Hasta la una De la mañana Y vimos Los camiones De militares Y no pudieron hacer nada Estaban en la calle Estaban tocando las ollas Y seguían tocando las ollas Y eso es algo Que nadie podía prever Es aquello nuevo Que emergió Ayer yo hablaba Con un chico De 17 años Sobre el festival Y sobre la Mont Laferte Lo que pasó ayer Con las mujeres Etcétera Y yo estaba Súper de esa mamá Y me decía Sí, muy bien Pero yo no vi el festival ¿Y por qué lo viste? No, ni yo ni mis amigos ¿Y por qué no lo viste? No, porque no les vamos A dar rating Y yo decía Pero eso Que era Parte de una cultura De sectores Más bien Muy localizados Muy críticos Antisistema Hoy día Funciona Con mucha más normalidad En grupos de jóvenes Que dicen No Que tienen un nivel De conciencia Y él me dijo Yo le dije ¿Pero no lo vas a ver? No Nosotros lo vamos a ver O sea, lo conversamos Lo vamos a ver en Youtube Lo vamos a ver después ¿Me entiendes? Pero no vamos A prestarnos En este contexto En el contexto En que ha habido Mucha represión Para darle rating A la televisión Y uno dice Eso es un cambio ¿Sí? Y son cambios Que no existían antes Una de las cuestiones Que cuando tú dices Que había antes O decíamos ¿Cierto? Que había antes Que a mí me parece Muy interesante también Es pensar justamente En esta dimensión De los tiempos ¿No? De las memorias Que están funcionando Y que se están traslapando En nuestra experiencia ¿Sí? Y que ahora también Todo eso que era muy De manual Y que yo leía En George D.D. Guberman ¿No? Estaba acá ¿No? ¿Cómo? Hay unas formas Incluso anacrónicas En que estamos Experimentando el presente ¿No? Hay Donde los tiempos Donde Donde este joven De 17 años Que Pienso que nunca Había escuchado El Pueblo Unido O que Y que seguramente Nunca había escuchado La canción De los estudiantes De la Violeta Parra ¿No? Para esta persona Ya se torna Parte ¿No? Y la asimila Tan rápido De tal manera Suya La hace suya Que Ya se convierte En presente Cuando Cuando fui con Mi sobrino chico También A A ver Porque él quería Ver a los bunkers ¿Sí? Pero al Al gran acto De estar Intignan Y cierto En Plaza de la Ignead Era Era eso Eran Miles de jóvenes Cantando Casi completo El Pueblo Unido Y eso Es un proceso De aprendizaje Y de 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 memoria ¿No? De experimentar La memoria Que Que nadie puede prever Entonces Un colega Un amigo Ya nos encontramos En momentos Y me dice ¿Cómo te sentí? ¿Cómo estás? Yo le dije Lo primero Antes que todo Es que me siento feliz Porque hay otra cosa O sea Se abrió Se abrió el futuro Efectivamente En realidad Yo lo que le dije a él Mira compadre Había pueblo Y eso es muy fuerte Habla muy mal de mí Porque realmente Yo tenía Una duda De si había ese sujeto Si existía ese sujeto ¿Sí? Pero como no es religión Tengo derecho A tener la duda Yo también soy Siempre partidaria Partidaria De la expresión popular Creo que En la teoría Y en la política En la teoría De verdad De verdad creo Que los planteamientos De Marx Cuando decía Marx y todos Quienes fueron Complejizando Incluso su planteamiento Respecto de que Los sujetos Ubicados ¿Cierto? En Materialmente Experimentando ¿Cierto? Teniendo la experiencia De la explotación De las situaciones Digamos De discriminación ¿Cierto? De la desigualdad Son aquellos Que tienen Una capacidad De observación ¿No? Y de comprensión En potencia ¿Cierto? Digamos Privilegiar ¿Sí? Y yo creo Que desde ese lugar Se puede Solo desde el lugar De Las mujeres Es posible Comprender Toda una visión De la realidad Que tiene que ver Con el patriarcado ¿Cierto? Con el androcentrismo Con las formas Incluso Uno diría Como Incluso uno puede Tener la capacidad De parodiar ¿Cierto? Las formas De machismo ¿No? Pero Pero solo De ese lugar O sea Hay un punto De mira En mi opinión Y eso lo dice La teoría ¿Cierto? Y yo Me parece Que es totalmente Así ¿Cierto? Que es privilegiado Por eso Para mí Nunca ha sido O sea Siempre ha sido Muy claro Perdón Que los Grandes Artistas chilenos Son personas Que provienen ¿No? Y han tenido La experiencia Enriquecida De eso Incluso de esa Observación Desde el margen Incluso Espacialmente Es una observación Desde el margen A mí me Me interesa mucho Ese lugar De observar De experimentar De mirar el mundo ¿Sí? Sabemos que El Neruda Para mí El fundamental ¿Cierto? Es el Neruda Que escribe Que escribe Desde el Como él dice El Neruda Que ensurece ¿Sí? Que está en el sur Desde ahí Observa Lo mismo Con la Mistral ¿Cierto? Lo mismo Con Parra Etcétera ¿No? Uno podría Hablar de montón Bueno Los prisioneros ¿Cierto? Jorge González Fundamentalmente ¿Sí? Ayer vimos Una expresión Que es la del amor Laferta O sea Ella mostró Esa potencia Popular De ese lugar De observación ¿No? Y que es un lugar Yo diría Que es más Que permite Complejizar la realidad ¿Sí? En ese sentido La literatura La literatura chilena De las últimas Yo diría como Diría como Uno de los hitos Forma de volver a casa De Alejandro Zambra ¿Sí? No solo Para la narrativa Sino también Para Políticamente ¿Sí? Creo que Yo siempre he dicho Siempre he sostenido Y lo he defendido Que la La escritura De Zambra Es una escritura Muy política ¿Sí? Lo que hace En ese texto Es hablar Desde un mar Que es El Pasaje Aladín De una Población ¿Cierto? Condominio ¿Sí? De clase media De Maipú ¿Sí? Y desde ese lugar Un paisaje Con un nombre Fantasía ¿Sí? Donde no hay héroes ¿Cierto? Donde los padres No son tampoco Sujetos Digamos Me refiero A los padres Ficcionales ¿Cierto? Sujetos Vinculados A la A la A la lucha Contra la dictadura Ni a ningún Relato épico ¿Cierto? De resistencia Sino que son Gente De clase media ¿Cierto? Que pareciera Irrelevante ¿No? Desde ese lugar Que pareciera De la irrelevancia El narrador De ese texto ¿No? Observa Yo diría Con una visión Irónica Crítica La transición Y ubica Justamente A este sujeto Como O hace la pregunta Sobre La Legitimidad Del sujeto Medio ¿Sí? Para Hablar De la historia Para referirse Para tener Casi una historia ¿No? De hecho Él acuña De esta idea ¿Cierto? Que somos Los personajes Secundarios De esta historia Pero son también No solamente Este sujeto Medio De clase media Sino también Esta otra generación No es la generación De los ocho Es la generación De los noventa Una generación Que pareciera Que estaba Absolutamente No Como opacada Por el arcoiris Y el flúor ¿No? Los colores flúor De la transición ¿Sí? Y estaba ahí Viviendo Yo decía En un texto La resaca De la fiesta Transicional ¿Sí? Y por lo tanto Que no tenía nada Heroico Y él hace esa pregunta ¿Tenemos nosotros La legitimidad Para Para hablar de la historia? ¿Para tener una historia? Nuestros padres Son la novela Y la pregunta De nosotros ¿Qué somos? ¿Qué somos Estos sujetos medios? Luego él habla Del instituto nacional Del lugar También de enunciación Que es el instituto nacional De hecho Es de los primeros Que habla Desde lugares Que son la educación Algunos dicen Ahora Ahora reconoce En facsímil Por ejemplo Su novela Sobre la La PAA En ese tiempo La práctitud académica Muy similar a la PCU ¿Cierto? Y también irónica Crítica ¿Cierto? Sobre ese modelo De educación Disciplinante ¿No? Hay cuentos Uno que se llama Instituto Nacional Donde él Justamente pone En evidencia El régimen ¿No? Exitista Lo que llamamos Excelentismo Pero lo peor De ese régimen Que es el instituto nacional ¿No? En su dinámica De construcción Y de formateo De determinado sujeto De determinado perfil De sujeto Y el ahogo Que producía ¿No? Incluso sus compañeros Y él le relata ahí El suicidio De uno de los compañeros ¿Sí? Eso es Eso es La literatura chilena O sea El caso de Sambra Es uno La obra Por ejemplo De Álvaro Vizana ¿Sí? Que Que justamente También desde un lugar Como ese Donde dice ¿No? La memoria es Los restos de papel Tirados en el baño ¿No? De papel diario ¿No? Esos fragmentos Que no podemos conectar ¿Sí? Que también Se inserta justamente En esos lugares En esas brechas Que son las brechas De la marginalidad De las subculturas ¿Cierto? Del momento De la transición ¿No? Aquellos sujetos medios Menores ¿No? Que parecerían No tener nada Que decir ¿No? Esos sujetos Estaban Uno diría ahora Construyendo un saber ¿Cierto? Estaban construyendo un saber Un saber alimentado ¿Por qué? Por el cómic ¿No? Por toda la iconografía También del espectáculo ¿Cierto? Cuando tú ves A Paraná ¿No? A Pikachu Etcétera ¿No? A los diversos superhéroes Que tenemos hoy día En la revuelta ¿Cierto? Uno dice ¿De dónde sale esto? Bueno Sale también de ahí La experiencia De las redes sociales La experiencia De la televisión De la televisión por cable Luego de Netflix Y todo esto Cuando te están Permanentemente diciendo Que eres Que los que están afuera Son los héroes ¿Cierto? Que son Son gente rubia Son gente Etcétera ¿No? Y tu vida Es una vida Que está Debe estar Digamos Remitida A digamos A observarlos a ellos A mirarlos a ellos Y Y hacerte cargo De lo cotidiano ¿No? Uno no No sabía Que algo también Que podía pasar Algo también ahí ¿No? Porque esa es la voluntad ¿No? Que se rebelara Contra eso Que asumiendo también Parte de esa iconografía De ese imaginario ¿No? Lo revirtiera ¿No? Y lo Y lo repusiera Y entonces Los héroes Éramos nosotros ¿Cierto? El pueblo Vikingo ¿No? ¿Sí? Éramos nosotros Que lucha contra la conquista Éramos nosotros Eh Y las estatuas Y la Y toda la 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 Eh La Institución Ciudad ¿No? Que había sido Instalada Digamos como El espacio se supone ¿No? De la política Donde no íbamos a expresar Todo Que había sido configurada Solamente para algunos Teníamos derecho A destruirla A rearmarla ¿Cierto? Entonces a mí me parece que Y bueno Perdón Y en la literatura Eh Eh Chilena Sobre todo en la poesía También ¿No? Germán Carrasco Eh Como gran Yo diría Como gran Eh Digamos Eh También Faro Uno diría Que creo que a él Le molestaría mucho Ese concepto Pero como gran Eh 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 Potencia también ¿No? Que lleva Y que vincula Y que Y que convoca A nuevas escrituras Porque hay así A veces Escritores que eso es lo que hacen Artistas que abren ¿No? Abren surcos por los cuales Circulan ¿No? Eh Nuevas formas ¿No? Eh En la poesía En la poesía La poesía mapuche ¿No? Un fenómeno Pero que no tiene par En el mundo ¿No? En el mundo La gente Me decía una Una poeta No mapuche Otra poeta Me decía Cuando yo fui a África A un encuentro de poetas del mundo ¿No? Que hacen esos encuentros Eh Me decían Es que lo que ha ocurrido Con la poesía mapuche Es una cosa Indescriptible No No hay algo similar Que tenga Que se haya construido Al calor También De la Reposición De una identidad Colectiva De pueblo ¿No? Eh Y que haya sido Un alimento Tan potente Justamente Para la construcción De esa identidad colectiva ¿No? Y eso Es así Y las antologías Que hay De poesía mapuche De estos últimos Veinte años ¿No? Muestran Que es Es absolutamente Un fenómeno Digamos Que 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 Cuestiona También Justamente La El campo literario ¿No? El cómo ha sido Construido el campo literario Cómo lo conceptualizamos Eso también funcionó Bastante Al margen Del campo literario ¿No? Por el lado Paralelamente ¿No? Y la escritura Mujeres ¿No? Una Una escritura Muy importante Yo creo En los años Noventa Sobre todo En los dos mil ¿No? Fue la de Ha sido también La de Alejandra Cotamaña ¿No? Que fue muy tempranamente Ella Puso Digamos Personajes Voces femeninas ¿No? Discutiendo También Sus Prerrogativas El lugar Incluso En relación Con la lógica Patriarcal De la familia Eran las hermanas Las hijas ¿No? Que discutían Su relación Con los padres Con el padre Con la madre Y que Justamente A mí me parece Que Interpelan Lo mismo Lona Fernández ¿Sí? Más 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 Hacia acá En los últimos años Una escritura Como la de Romina Reyes Que me parece Que tiene Una fuerza Que yo Pocas veces Había visto También Una escritura Como la de Ella Y tantas Otras Que están Digamos Ubicando Desde otro Lugar La Enunciación Femenina ¿No? Hablado de las Mujeres ¿No? Y también Popular ¿No? Yo creo que También hay una Fuerza Ahí que Empieza a Reivindicar Otros Espacios De Construcción De Imaginar De Construcción De Experiencia ¿Con qué reto A mí me parece Que en la literatura Hay Una Escritura Por ejemplo También como La de Natalia Verbelagua ¿No? Eh Que Que no tiene Ningún Yo diría O sea Que es Completamente Audaz ¿No? Jugada ¿No? En términos De Por ejemplo Un texto Que es Súper importante Para mí Que yo creo Que debiese Ser Instalado Digamos Como Un texto Bien paradigmático De este Proceso También De Conocimiento De Búsqueda Nuevas formas De Comprender Que se llama Valpor ¿No? Una Una serie de cuentos Sobre Valparaíso ¿Cierto? Un Valparaíso Que es el Valparaíso Que Que solo se asoma ¿No? Y que no vemos Que es el Valparaíso Marginal Pero no solo Marginal Sino el Valparaíso De Como de los Deseos Más inconfesados ¿Sí? De estos sujetos También de la transición Del neoliberalismo ¿Sí? Sujeto marginal Y Ese Me parece Que es como Son formas Nuevas En que se Narra Por Esa Que tiene Tiene Esa Esa potencia Que es La audacia Completa ¿No? Para narrar Lo que estás viendo Sin contemplación Y eso Es un fenómeno Yo diría como Muy de la escritura De las mujeres En los últimos años Es un fenómeno En el caso De la literatura Argentina Muy fuerte ¿No? Ya muy reconocido Hay hasta iconos ¿No? La Samantha Chuevlin La Mariana Enrique Son Íconos La propia María Moreno Que pertenece a otra generación Pero que da Digamos Es la fuerza también Que les Que permite Abrir ese cauce En mi opinión Que es una escritura Que Indaga Sin contemplaciones Justamente Como esos deseos Sobre todo lo que está En el envés En el revés De lo que vemos Lo que no queremos ver Todo Y yo creo que En esa En esa vocación De Indiscuirse con la realidad De manera Como radical Es Esa vocación En la que está puesta También Diría yo Hoy día Muchos jóvenes En el movimiento social De los jóvenes Sobre todo los jóvenes Yo creo que Yo Mi generación Y otra Estamos muy Impactados Yo creo que Nosotros estamos siendo Convocados ¿Sí? Y que tenemos que Hacernos cargo Eso no significa Que no nos hagamos cargo De lo que nos toca Pero todavía No sabemos muy bien Yo creo De lo que nos toca Bueno Tiene que ver Con condiciones materiales En primer lugar En primer lugar Con condiciones materiales Cuando tú te das cuenta Lo que tú decías Como la dictadura ¿Cierto? Cuando tú te das cuenta Que La construcción Del campo intelectual ¿No? En el siglo XX Que es el momento En que se construye El campo intelectual En América Latina ¿Cierto? Y en Chile Funciona sobre todo En el campo Gracias al espacio De la polémica ¿No? Al espacio De la discusión Al espacio De la crítica Y te das cuenta Que hoy día Materialmente Ese espacio Prácticamente Fue Destruido Por completo Muy materialmente ¿Cuántas revistas Literarias Críticas Críticas Existen en Chile Hoy día ¿No? Yo creo que Con los dedos De esta mano Hay varias revistas Que son revistas Académicas Que es otra cosa Revistas que Que muestren Experimenten Discutan ¿No? Interpelen la teoría Desde la experiencia Desde los creadores Desde las creadoras Que muestren la creación No hay Eso funciona En fancines Que está muy bien Pero está muy bien Siempre que Funciona también Al lado Un espacio De revista Permanente ¿No? De discusiones De espacios De programas De radio De televisión Etcétera Eso No existe Prácticamente En Chile Cuando digo en Chile Digo Santiago No existe prácticamente Pero si yo voy A las regiones Eso No existe ¿No? Existen Algunas iniciativas Insisto ¿Cierto? De grupos De colectivos Autogestionados Y que insisto Que es por suerte Que existe ¿Sí? Porque si no Estaríamos En la absoluta Intemperie ¿No? Estaríamos Como decía Bisama Álvaro Bisama En un texto Decía La analogía Era del campo Intelectual Decía Esto ya no es Casi como Un campo Sino que Un peladero ¿No? De eso estamos hablando De un peladero Donde No hay debate No hay conversación Nosotros no conversamos Con los colegas De arte De música De literatura Y ni siquiera De literatura Mucho sobre ¿Qué está pasando Con la nueva literatura Las nuevas obras ¿No? ¿Qué está pasando Con estos fenómenos De la escritura De las mujeres Eso lo hacemos A nivel académico ¿Qué significa eso? Construimos Una perspectiva Siempre individual Mucha La mayor parte De la mesa Individual Y no logramos ¿No? Y la transmitimos ¿Cierto? Y cada uno Con mayor capacidad O no ¿No? Etcétera ¿No? Entonces Eso es material No existe O existe muy poco Existe muy poco Y por lo tanto Eso condiciona La capacidad ¿No? De este como Intelectual colectivo Como se ha dicho ¿Cierto? De que somos todos Que con esta inteligencia General ¿Cierto? De creerse el cuento De creer que puede discutir Con el resto Un lugar Un lugar Digamos Que es el lugar del mundo No es el lugar Una cosa Es que tú Desde la periferia Que es la tesis Que yo proponía ¿No? Puedes observar Tienes una capacidad Digamos De visión ¿Cierto? Privilegiada ¿Cierto? Para comprender el mundo Porque comprendes Muchas cosas Que otros no han vivido Pero eso no significa Que te quedes En una mirada Que es la mirada De la periferia ¿No? Para la periferia Hay que dialogar Solo con la periferia Sino que comprendas Que debes Desde ese lugar Interpelar ¿No? Y hablar En igualdad de condiciones Como dice Silviano Santiago De volverle al centro Su espejo ¿No? Y es decirle Mira yo sé bastante Más que tú Porque sabes que he vivido El colonialismo ¿No? Y desde ese lugar Te hablo Es lo que hace Bolaño Bolaño habla Desde En el caso Por ejemplo De una Subra novela En mi opinión Silvia 266 ¿No? Él habla desde Desde El margen del margen Desde la frontera De la frontera De nuestro mundo Que es El lugar De Ciudad Juárez ¿Cierto? Que se llama Santa Teresa En su novela ¿No? Que es el lugar Donde se están Se están matando A las mujeres Que están cometiendo Feminicidios ¿No? Todos los días ¿Sí? Y nadie sabe por qué No hay una razón Y desde ahí Y desde ahí Desde ese lugar Incluso uno podría decir Incluso Espacialmente Desde más periférico Dentro de Santa Teresa Ni siquiera Desde el núcleo Industrial De Santa Teresa Sino que los márgenes De Santa Teresa Desde el basurero Que se llama El Chile En su obra Él interpela A la razón Occidental ¿No? Y a la racionalidad Del capitalismo De manera Completa ¿No? Y no solo eso Interpela El mal ¿No? Lo que uno puede decir El mal Cómo la humanidad Se ha constituido En torno a ciertas nociones ¿No? De lo ético Y otras Y de lo Y en un espacio Digamos Ambiguo ¿No? Donde eso puede ser Buslado una y otra vez Y cómo las mujeres ¿No? Las mujeres Que son mujeres migrantes Que van a Santa Teresa En este caso ¿Cierto? En la Ciudad Juárez ¿No? Que migran Mujeres muy pobres Que migran Para trabajar En la maquila ¿Cierto? Constituyendo Armando piezas ¿Cierto? Y esas son las piezas Que van Usando Allende en la frontera ¿Cierto? Constituirse En estos aparatos electrónicos Del primer mundo ¿Cierto? La high tech ¿No? Cómo esas mujeres ¿No? Constituyen La potencia De vida De la humanidad Porque ellas Rompen el miedo Ellas están siendo Asesinadas Y ellas siguen trabajando Siguen buscando Siguen yendo a la discoteca Siguen yendo a la escuela A estudiar Siguen teniendo sueños Entonces Eso para mí Es Eso que tú dices Es como creerse el cuento Hablar Por eso que para mí Lo que hizo Mola Fertagier Fue muy importante Hablar Desde Y además Hay que hacerlo explícito ¿Cierto? Como Bolaño Lo hizo explícito Soy hijo De un tipo Que era Camionero ¿No? Después boxeador Etcétera Y viví en donde En Los Ángeles En Cauquienes ¿Cierto? Desde esos lugares Yo siempre he dicho A mi estudiante Le digo En mi opinión No se puede entender La literatura de Bolaño Cuando él dice Láncense los caminos No son Los mismos caminos Que la escritura Bitnik ¿No? Que los Bitnik No son los mismos caminos No son las carreteras Solo También son Pero son también Y sobre todo Los caminos de tierra ¿No? Los caminos de tierra Del sur de Chile Esos entrecaminos Donde pasan cosas ¿No? Que ya nos mostró Raúl Ruiz ¿Cierto? Que son justamente Las cosas que determinan La estructura De nuestro imaginario ¿No? Y que son Parecen las cosas Que están ahí Esas rectas provincias Esos poderes Ocultos ¿Sí? Entonces a mi me parece Que 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 eso Es creerse el cuento Creerse el cuento Es saber que tú estás Desde un lugar ¿No? Desde ese lugar En la población En Viña del Mar ¿No? Que 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 Territorializó Que espacializó Que Que hizo material Ayer Mon Laferta ¿Cierto? Desde ese lugar A todo ¿No? Le hablas Al todo En igualdad de condiciones Ya lo hizo Rubén Darío También ¿No? Rubén Darío lo tuvo Súper claro No hay ninguna Otra posibilidad Y él renovó Las letras latinoamericanas Hispanoamericanas Completamente Esa es la gran renovación De la literatura latinoamericana Y es porque dijo ¿Por qué Un hijo de Metapa Como dicen cierto De Nicaragua De este pueblo En Nicaragua No puede hablar De Egipto No puede hablar De la mitología No puede hablar De Roma No puede hablar De la historia universal No puede hablar De Oriente No puede usar Otro tipo de metáfora ¿No? ¿Por qué? Él dijo Yo puedo Y lo voy a hacer ¿No? Y voy a mostrarles Que puedo Y entonces La gente De España ¿Cierto? De París Incluso Usted es más francés Más parisino Que los parisinos Y no conoce París ¿No? ¿Por qué Por qué Él estaba hablando Desde este lugar Posicionado ¿Sí? Pero con una vocación Que es una vocación Yo diría Como De De estar En el mundo Como parte De ese mundo En esa En esa Como Igualdad de condiciones ¿No? O sea De reclamar Tu lugar en el mundo ¿Sí? Y yo creo Que eso es Eso es creerse El cuento Y en el movimiento ¿Sí? Bueno La literatura latinoamericana Y chilena Yo diría Que tú lo que aludías ¿No? ¿Cómo no se nos No se nos habla De Chile? Bueno Eso pasa En literatura Nuestro campo Pasa muchísimo Recién Yo creo Que en los últimos 15 años En la Universidad de Chile El Departamento de Literatura Se ha recuperado Con mucha Mayor fuerza Los estudios De literatura latinoamericana Para empezar Están Yo en mi opinión Absolutamente depreciado De hecho se llamaba Yo soy la coordinadora Del área latinoamericana Y chilena En el departamento Y lo sé Porque se llamaban Hasta antes De literatura hispanoamericana ¿No? Lo que tiene Es un paradigma ¿Cierto? No incluye al Caribe ¿Cierto? No incluye O a gran parte del Caribe Y no incluye Por supuesto Brasil ¿No? Y en efecto El estudio sobre Bolaño Por ejemplo Es muy reciente ¿No? Pero como es tan potente Uno Digamos Enseña O trata de Motivar A los estudiantes Con Bolaño Y eso Eso abre Yo creo que también Es impensado Lo que abre ¿No? Un camino De vuelta A A A A lo latinoamericano A lo chileno A la interpelación Al mundo Etcé Lo mismo pasa Con los escritores De los Que le llaman Cierto Las escrituras De los hijos ¿Sí? Ya debería cambiarse No voy a decir Le exiges Pero la escritura De los hijos Está Sandra Alejandra Costamaña Nona Fernández Pizama Yo diría que también Diego Zúñiga De alguna manera ¿No? Es otra generación Pero de alguna manera Tiene un pie allá también Eh Eh Lo que pasa con ellos Es que Los estudiantes Las estudiantes Se ponen A escribir ¿No? Eso me ha pasado Eh Después de leerlos A ellos Gente que habla Sobre su realidad Esto es una cosa Que no para ¿No? Entonces La potencialidad De hablar Desde lo tuyo Desde la identidad Que tú dices Desde esto que Lo propio Lo común Eh Y de ir Viendo como otros Que son bien parecidos A ti Están resignificando Que se atreven a hacerlo Es una Esa es la potencia crítica ¿No? Eh Eso Eso no lo para nadie ¿No? Eso no lo para nadie Eso cuando inicia Es Es Inconmesurable Porque Porque si tú ves que el otro se cree el cuento Y que puede Y tú también puedes Y el otro puede Eso Se expande ¿Sí? Y si Y si eso Eh Tiene la virtud O existe la virtud En lo social De generar De que haya espacios Y de que Hayan profesores Y etcétera ¿No? Educadores Que Que abran las libertades Y yo creo que eso No tiene fin Entonces por eso Es Mi Esperanza Completa No tiene fin No hay No hay No hay